Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy la señora Cami tiene para ustedes un notición. A que no saben qué pasó, llegamos al último cuento de la colección Sillo Fuera. Muy bien, y este último cuento se llama Sillo Fuera Sirena. Vamos a ver de qué trata esta historia. ¿Será una sirena buena? ¿Será una nena al final del cuento como nos viene pasando en todas las demás historias? ¿Dónde vivirá esta sirena? ¿Saben? Bueno, vamos a averiguarlo. Sillo Fuera Sirena, escrito por Mónica López y Valeria Dávila. Si yo fuera sirena, muy hermosa sería, y en las aguas profundas, ¡qué feliz viviría! Mi sonrisa perfecta y blanca por demás, aunque no haya dentistas en el fondo del mar. Y con crema de algas, lavaría mi pelo, para que brille más que una estrella del cielo. Pero tal vez mi piel estaría paspada, no es buena para el cutis tanta agua salada. Si yo fuera sirena, usaría un vestido de color verde agua y falda azul marino. Zapatitos de taco no necesitaría, ni un par de zapatillas jamás me compraría. Pues si fuera sirena, en lugar de dos pies, tendría una escamosa y larga cola de pez. Con ella, nadaría feliz por todos lados. ¿Qué importa que me digan que soy mitad pescado? Tendría un gran palacio, hecho con caracolas y colchones de perlas en todas las alcobas. Millones de aventuras en el mar viviría, rodeada de corales, almejas y aguas vivas. Montada en hipocampo, pasearía de noche, mucho más divertido que viajar en un coche. Y mi novio sería algún audaz marino que busque con su barco un tesoro escondido. O a lo mejor, sería un capitán pirata, con un parche en el ojo, con barba y mala pata. A todos con mi canto, sé que enamoraría, y con solo escucharme, locos se volverían. Sin poder evitarlo, al mar se arrojarían, de tan irresistible que mi canto sería. Pero nunca llegué hasta el fondo del mar, y a las únicas perlas, las tengo en un collar. No monto en hipocampo a través de las olas, y además tengo pies, no una escamosa cola. Así que, me parece, que yo no soy sirena, y aunque canto muy bien, soy tan solo una nena. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorete, ese cuento se fue en un cohete. Muy bien, Salazur, ¿les gustó este cuento? A mí me encantó. ¿Vieron dónde vivía esta sirena? En un super palacio, y al final, ¿era una sirena de verdad? No, era una nena como todos los cuentos de nuestra colección, si yo fuera. Bueno, les mando un beso grande. Chau.